¿Qué tal amigos? Sean ustedes muy buen día. Les saluda Rocío Chamochumbi de A su Propiedad. Y en esta oportunidad me encuentro en Chorrillos. Estoy en la avenida Guaylas, en la cuadra 3 de la avenida Guaylas para ofrecerles en exclusiva este local para alquiler. Es un local que se ofrece en alquiler. Tiene 80 metros cuadrados, 10 metros de frontis y 8 de fondo. Ahora voy a ingresar para que lo vean. Quiero que conozcan un poco la avenida. La avenida Guaylas es una avenida bastante conocida acá en Chorrillos. Estamos a una cuadra del malecón Grau de Chorrillos. Aquí en la otra esquina tenemos la compañía de bomberos. Tenemos Luz del Sur acá al frente. Diferentes centros comerciales, centros de salud, por ejemplo una clínica, peluquerías, restaurantes, farmacias. En la otra esquina tenemos el Banco de la Nación, Incafarma y Mifarma en otras esquinas. También un grifo acá al costado de Primax. Entonces estamos en una zona bastante comercial, de mucho movimiento y puede servir para cualquier giro. Este local antes estaba alquilado como un instituto, pero ahora por el tema de la pandemia se está volviendo a reactivar para ofrecerlo en alquiler. Voy a ingresar al local. Este es el local. Tiene en total, como les decía, 80 metros cuadrados. Acá estamos en remodelación. Se les va a entregar obviamente todo bien pintado, desocupado. Acá tiene instalaciones para un baño que se va a cerrar o se va a acondicionar dependiendo de las necesidades del empresario que lo quiera tomar. Aquí tienen instalaciones de gas, porque antes era como un instituto de cocina. Teníamos acá la cocina. Acá están los servicios de agua, las instalaciones también de una campana extractora. Y el acceso al segundo piso, donde también toda la parte superior tienen un salón bastante amplio, sino que están acondicionando acá una escalera de caracol. Luego también acá tenemos otro ambiente. El ambiente también es bastante amplio. Puede acondicionarse para muchos giros en realidad. Y estas mamparas, que como lo vimos en la parte externa, se pueden acondicionar. Así es que el precio es de 6 mil soles. Se pide un mes de garantía, un mes de adelanto, para que puedan acondicionar acá cualquier tipo de negocio. Entonces, los que estén interesados, se pueden comunicar con nosotros al 940-215-027. Compartan y gracias por seguirnos. Hasta una próxima oportunidad.